Lucho, ¿cómo le pareció el partido? Bueno, bien, bien, rescato lo que hizo el equipo. Se llevaron los tres puntos, lo venimos a buscar desde la preparación. Están los mentalizados en que teníamos que arrancar con tres puntos, porque es muy importante arrancar un torneo de esta manera. Se sacaron, felicidades a los jugadores, a los que participaron en el juego. Y bueno, preparados, tranquilos y mentalizados en lo que se viene. Lucho, lo veíamos siempre como puntero izquierdo, como extremo por el sector izquierdo. Háblenos ahora de ese rol que está cumpliendo tirarse un poco más hacia el centro. Sí, en el juego del profe, ya lo he hecho varias veces, él me pide mucho eso, que me meta mucho al centro, jugando con el 2 ahí arriba. Y bueno, es una cosa que vengo conociendo hace mucho tiempo. No es nuevo para mí tampoco, pero poquito a poco, cada vez me afianzo más ahí en esa posición. Toca acomodarse a lo que quiere el cuerpo técnico, a lo que quiere el equipo. Y yo sé que vamos a ayudar de una forma buena. Así que nada, muy contento. Cuando Colombia no tiene, el barrio tiene que contragolpear, ahí se manda la banda. ¿Es como la idea de esos momentos? Sí, sí, un poco por ahí. Estar bien parados, cuando nos toca defender en el 2, tratar de estar con el segundo central. Porque muchas pelotas caen a jugadores de nosotros en la mitad y ahí se me hace más fácil correr para hacia adelante y no venir tan atrás. Es un poco por ahí la idea de juego que tenemos. Se está haciendo bien, está saliendo de buena manera y bueno, contento, contento y feliz. Lucho de ganos, la verdad. ¿Cuántas veces practicaron ese tiro libre para el gol de Jefferson? Mucho, mucho, mucho. Uno siempre trabaja cada pelota quieta en cada entrenamiento. Mismo en los juegos ya sabíamos que era una posibilidad para nosotros porque tenemos jugadores de grande estatura y podemos marcar. Y partidos como estos que son cerrados, es importante la pelota quieta. La hemos practicado bastante y salió perfecto. Lucho, el mensaje para la gente. 69 mil personas, ¿vinieron hoy a verlos? No, muy contentos, muy felices, agradecidos con toda la hinchada, con toda la gente colombiana. La verdad que merecen muchísimo comenzar de esta manera con tres puntos. Solo queda agradecerles. Es increíble el apoyo que estamos obteniendo durante la preparación y ahora en Copa. Así que les mando un saludo muy especial y un abrazo. Gracias.